Hola amigos, llegó a este nuevo trabajo, es una chala nueva y lo que quieren es bajarle los tacos, lo más que se pueda, eso es lo que les voy a mostrar como se hace. Para ello hay que calentar la planta con aire caliente como siempre o el método que usen ustedes para no dañar el material que está acá. Con el cuchillo fluido, y esto está más blando ya porque está caliente, seguimos la línea de la suela y vamos cortando y separando las dos superficies, la de color beige y esta que es más oscurita. Vamos cortando todo esto. Van abriendo la suela de a poco y como ya ha marcado en todas las orillas, se va cortando esto. Y como está esto con temperatura caliente, es más blando. Así es. Ya después que hagan eso, tenemos que sacar un dedo menos de aquí. Entonces marcamos con el lápiz para que nos quede parejo esto. Y le vamos a sacar eso. Ya estando marcado lo que vamos a retirar, volvemos a cortar con el cuchillo. Hacer una línea por toda la marca. Después la máquina se va a ir borrando ese pintado del lápiz. Tenemos que corregir en la lija. Marca. Después la máquina se va a ir borrando ese pintado del lápiz. Tenemos que corregir en la lija. Ya teniendo el zapato con la pieza cortada. Le pegamos un tirón a la suela porque ya están calientes y se pueden estirar. Así nos va a quedar. Ahora tenemos que lijar lo que está pintado. Para que no se note. Y tenemos que pegar esto. Esto también lo vamos a lijar. Lo vamos a acomodar. Si queda angosto, lo volvemos a estirar así. Vamos a también rellenar los espacios para que no se desarme la planta. Que tenga una firmeza esto. Y dura este verano. Ahí se va acomodando la pieza. Y va cubriendo las partes que nos faltaban. Como le sacamos esto. Se queda como más angosto. Aquí tenemos el otro pie. Si lo ponemos ahí, falta de pieza. Y en este no. Si miramos a los lados. Se ve igual. Cuando está valiente esto hay que estirarlo. Pegarle los tirones. Para que se acople ahí a la misma pieza. Esto viene pintado. No hay que lijarlo. Tiene dos colores. Así que solamente el lijado y el pegado de esto. Y nada más. Y lo vamos a rellenar. Teniendo listo el rebaje con la máquina. Ahora tenemos que poner una microporosa en las superficies que están aquí. Aguicadas. Para que no se le hundan los tacos a la persona. Le voy a mostrarle como hago uno. Y así serían todos los demás. Vamos a trabajar con el PVC. El mismo que usan todos en su país. Porque... Que no es algo distinto al que uso yo. Usan los mismos. Aplican el pegamento. Y lo introducen en el lechito. Si tiene curva lo van cortando parecido. Y hacemos lo mismo. Cuando esto se seque hay que volver a lijar. Para emparejar. Este material, este R, el que está en la chala. Ahí les voy a enseñar como se pega esto. Porque es difícil para los maestros. Tienen que hacer igual como lo hago yo. Para que les resulte. No se pega ni con agoré ni con PVC. Es otro pegamento. Tenemos relleno las piezas que van aquí. Ahora nos toca rellenar la parte del taco. Vamos a ir cortando pieza por pieza. Y las vamos a seguir pegando. Y tenemos ya puestos los rellenos. Hay que esperar a que se sequen. Tenemos los dos listos. Ahí está el otro. Y seguimos con el pegado. Ya tenemos las piezas lijadas. Para el término de este trabajo. Para unirla a esta pieza. Como es de un material de TR. Tenemos que aplicar PVC primero. Una capita de PVC. Por toda la superficie. Esto lo vamos a dejar secar un rato. Y después que pase ese rato. Vamos a aplicar Agorex. Ya. De cualquier marca. El PVC es de cualquier marca también. Para pegar PU. Que sirve para eso. Esto lo esparcimos bien. Ahí se ve que le esparcí bien el pegamento. Por todas partes. Lo revisan. Que todos los espacios quedan. Más que nada por la orilla también. Que quede el pegamento este. Cuando esto seque. Ustedes lo aplican en otro pegamento. Aquí tengo los pies. Vamos a hacer lo mismo. El Agorex que tengo acá. Lo aplico. Como base va a quedar el PVC que está antes. Porque el Agorex disuelve este material de TR. Y lo repela. Y no pega. Pero de esta manera que lo hago yo sí. Esto lo vamos a sacar bien. Dejar secar que. Que pase un par de horas. Y ya está. Está listo el rebaje de taco. Está todo pegado. Y aquí está el objeto de corte. Y ya está listo el otro. Y ya está listo. Lo rejando. Lo rejando. Y ya está listo.